Son las 6 de la mañana y oficialmente ya estamos fuera de la selva, estamos camino a Juliaca. Penso que en unos 20 o 30 minutos ya vamos a llegar a la ciudad de Juliaca. Estamos en Juliaca, estamos en una parada, breve parada aquí en Juliaca, antes de poder irnos a Puno. Esta es la plaza de Juliaca, Juliaca está en el distrito de San Juan Román. A unos 5 minutos caminando encuentras estos pasillos que son para ir al mirador del cerro. Este es un parada que está acostumbrada. Chiar la Stocka de Juliaca está en el sitio de la nación, y al final, digamos que para ir al mirador de Juliaca ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay sección comidas y es arriba del corte. Aquí estamos bien. ¿Estos son los precios? Vamos a probar el vino de Agostillo. Algo que sean de aquí. ¿Cómo es el queso frito? El queso frito es con su papa, su uño blanco y su ensalada. Es que es sencillo. Ah, ok, ok. O quiere este también con arroz, su papa, su ensalada. Aquí también. A ver, dame sin arroz, a ver. ¿Con arrozito? No, no, sin arroz. Acabamos de pedir un queso frito, que es lo más, creo, del local. Porque la mayoría de los platos aquí son apanados de carne. Esto lo puedes comer en cualquier parte de Perú. Caldo de pata también. Este es el queso frito. Vamos a comerlo. Esto, que yo sepa no es chumo, es moraya. Tengo que suponer que esto es una comida típica. De hecho, el queso es el queso que producen aquí. Pero, el frito hoy tiene un grado. Pero, cuando está crudo, es muy blanco. Y entonces, por ahí, por la bandera. Era recundido harinoso. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ah no si, si, no me está disculpe, tiene refresco algo quizá si gracias gracias hace... hoy día llega la cundiatra ya subí la presión no, 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 estaba en la selva y el mosquito me ha picado y se me ha inflamado todo el pie para desinflamarme y esta es o sea, me quiero rascar pica pues, no lo pica rascar ve nomás, hace más heridas hace más heridas hace más heridas no rascar si, todo me ha dado duro ay mía, todo el olor ha gustado si se nos acaba de comprar penicamente buen provecho buen provecho no no usted de aquí es culiata? si, es culiata nació si no no si si como se llaman las almuerzas de aquí? no culiaqueña o algo así? no 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 he escuchado que las personas de de Guaypetue hacen fiestas grandes aquí los mineros no? si los mineros los que trabajan ganan buena flota hacen fiestas pero que uno que no gana con que vamos a pasar fiestas? usted a que se dedicó? yo vendo flores naturales no a veces las flores cuando vendemos se vende perillenas cuando no vendemos sin mayora y eso ya agotamos ya no se puede vender y culiata es peligroso no? entonces si si porque hasta ahora he visto parece tranquilo me han dicho que por la plaza tengo que tener cuidado porque me pueden robar o algo así pero pero casi en una noche en una noche en una noche y de temprano me voy a dar si me cierro se ha dado por esta calle de Ruy de Nansen si una dos cuadras te preguntas para ti para ti para ti para ti ok muchas gracias muchas gracias buen provecho muchas gracias que la gente muy muy amable muy rápido consigues información te dan tips de que tienes que tener cuidado en ciertos puntos de la casa vamos a ir a al terminal de Puno en un sol perdón, combinado vamos a probar el pan de Tundiota, creo que es el pan de Arequipa, el pan tres esquinas y el resto, no sé ¿qué pan me hice? esquinadas y galletas esquinadas y galletas, ok, muchas gracias ¿sabe a galletas? como a galletas de soda o algo así y ya está fresco porque está crocante entonces estamos en en la avenida Moquegua es como una calle muy muy comercial muy muy comercial hay un sex shop parece que la gente aquí tiene muchos fetiches porque aquí hay otro sex shop y atrás también hay otro sex shop creo que a la gente le gusta darse placeres esquinadas tiene quinoa o que vende? quinoa, hamaca, cereales, no hay cañiua, si ahí cañiua, ok, déme a ver cañiua para servir, no? si, por favor no, está bien, parado un leche normal, no? si, normal y usted desde que hora sale de aquí? ah, es rápido me estoy saliendo las 6 y 40 creo que hay llegada 6 y 4 esto es cañiua, no? si sabe muy rico hola señora Norma buen día hola ah, no hay no hay nada un pan con queso pero el de galletas mira un pan con queso un pan con queso me ha usado el pan, o galletas pan de galletas o pan galletas No estoy yendo de paseo. Paseo. ¿Quién? Ya estoy allá, ya vi bien. Ay, no, no había sido. Elisba, ¿cómo estás en la casa? Mal. ¿Por qué mal? Porque mi mamá no me deja comer. ¿Por qué no le dejas comer cococos? No, muy gorda esa vez. Ah, eso sí. Eso te está cuidando porque estás gorda. No es porque no quiero. De aquí están saliendo los carros para Puno, me dice. Entonces vamos a ir ahí. ¡A Puno! Ok, ok, gracias. Ah, aquí van los carros para la rinconada. Pueden ver ahí, dice la rinconada. ¿Puno? ¿Puno? Puno. Ajá. Paseo, ahí hay uno. Estamos yéndonos a Puno. Me dicen que aproximadamente una hora y media vamos a estar en Puno. Ya. No. 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 Gracias.